... Uno de los casos más tremendos, uno de los delitos más aberrantes, el abuso sexual infantil. Y el protagonista, nada menos que un jugador de fútbol muy conocido, Jonathan Favro, que jugó en Boca, que jugó en River, que jugó en la selección paraguaya. Y por lo tanto, el caso es más dramático aún, porque la relación entre las víctimas, esto es clásico de este delito, de que el abuso sexual infantil es intramuros por lo general, es dentro de la familia. Y en este caso, con un integrante de la familia famoso, una condena durísima, 14 años de prisión, que se está empezando a cumplir, hay apelaciones de por medio, todavía hay una pelea judicial, pero aquí tenemos un caso en el cual cada uno se acusa de falsedad al otro, de que abusaste de la nena, de una nena chiquitita, que tenés otro caso en Paraguay, que no, que todo esto es falso, que lo que hay en el celular es falso, que las pericias son falsas, toda esta polémica tremenda que se da en muchísimos casos donde se debate esto, el abuso infantil. Hoy, en Crimen y Misterio, el caso Jonathan Favro, abuso sexual infantil. Acaba de llegar una noticia importante aquí. ¿Se lembra del namorado de Larissa Riquelme? Jogador de fútbol argentino. Acaba de ser preso, acusado de haber abusado de una criança de 11 años. Bien lejos quedaron los años en que al mediocampista ofensivo Jonathan Favro se lo mencionaba por su dispar desempeño en clubes de nuestro país, como Boca Juniors o River Plate. Es muy distinto el presente de este exfutbolista argentino, nacionalizado paraguayo, que jugó en la selección de ese país. A sus 37 años, Favro se encuentra preso en el pabellón de agresores sexuales del penal de Marcos Paz. Fue arrestado a fines de 2017 en México a raíz de un pedido de captura internacional de Interpol al estar acusado de haber abusado sexualmente de su ahijada. Según datos oficiales de la Interpol, Jonathan Favro fue capturado en un hotel de Puebla luego de un trabajo de inteligencia. Su carrera tuvo un abrupto final a causa de esta situación. Para mayo de 2018, Favro fue extraditado a la Argentina y una vez acá, quedó detenido a la espera de ser juzgado. En todo momento, Favro negó haber abusado de la menor y contó con el apoyo incondicional de su pareja, la mediática modelo paraguaya Larisa Riquelme, quien públicamente manifestó creer en su inocencia. Estamos muy tranquilos, tanto en la familia como en la mía y como Jonathan estamos muy tranquilos, confiamos en Dios y que todo obrará para bien. El caso salió a la luz en 2017 a partir de que la víctima le mostró a su hermano mayor una serie de chats subidos de tono que mantuvo con Favro que dejaron al descubierto el accionar del ex futbolista y fueron utilizados como elementos probatorios durante el juicio en su contra. En aquel entonces, la menor le contó a su familia que desde sus cinco años había padecido una serie de episodios desagradables a manos de su padrino. En pleno estupor, al darse cuenta de que su hija era víctima de abuso sexual, su madre hizo la denuncia ante la justicia. Según se comprobó luego, el abuso de Favro hacia su ahijada sucedió entre 2012 y 2016. Hay elementos suficientes para creer y sostener la inocencia de Jonathan Favro. El relato de la menosis es verosímil porque tiene una secuencia lógica en el momento de relatar el hecho. Pero de que sea verdad lo relatado, eso es lo que se puede cuestionar. A las seis de la mañana de la jornada del 29 de agosto de 2019, Favro entró esposado al edificio judicial de La Valle y Roque Sáenz Peña en el centro porteño. La Fiscalía había pedido una condena de 12 años de cárcel, mientras que la querella reclamó que fuera de 24. Hay un cúmulo probatorio realmente pesado en este expediente que entendemos apunta en el sentido de la culpabilidad del sujeto a proceso, en este caso, Jonathan Favro. Tras analizar un expediente de 1.731 fojas y escuchar la declaración de 23 testigos, los jueces decidieron que la pena sea de 14 años. Condenar a Jonathan Favro a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales y corta por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante cometido en al menos cinco oportunidades. La justicia cedió, pero a mi hermana le queda toda la vida y me parece injusto 14 años porque lo nuestro va a ser para toda la vida. El exfutbolista decidió no estar presente en la audiencia. A su vez, se ordenó que se le extraiga a Favro una muestra de ADN para ser incluida en el Registro Nacional de Datos Genéticos para delitos vinculados a la integridad sexual, más conocido como el Registro de Violadores. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, siete de cada diez víctimas de abuso sexual en la infancia son niñas. De ellas, el 38% son menores de 11 años. Como en el caso de Favro, el 64% de los agresores son personas del ámbito familiar de la víctima. La pena impuesta a Favro culminará el 19 de diciembre de 2036. Para que usted sepa de qué estamos hablando, la acusación en concreto cuando se habla de que existió penetración es de sexo oral con una línea tan chiquitita, de introducción de dedos, es decir, delitos fuertemente aberrantes y la prueba que se presenta porque eso son delitos difíciles de probar aunque hay una pericia médica. La prueba central diría o una de las pruebas centrales tiene que ver con mensajes de texto. Mostrame, mandame fotos, no, no corresponde, no te debo mandar fotos. Fabro dice que todos esos mensajes de texto son falsos, que son un invento, que están armados para sacarle plata y para acusarlo. Y hay pericia también informática porque esos mensajes fueron borrados, pero hay formas de determinar si la captura de pantalla es real o no es real. O sea, hay mucho material y mucho debate acerca de la prueba. Le insisto mucho en que Fabro dice todo esto es una mentira que me armaron, esencialmente para sacarme plata. Pero tiene además otra lista que es una causa en Paraguay, una causa similar en Paraguay con alguien de la familia de Larisa Riquelme. También una niña muy chiquitita donde que habla de que de algo parecido a sexo oral también o de sexo oral directamente. Entonces, pero es mediante dibujos, mediante otras frases y por supuesto también todo eso lo niega Jonathan Fabro. Para que usted vea está esta otra causa en Paraguay. Véalo. Quiero saber si vos sabes la causa si leíste el expediente de Paraguay. ¿Cree que te diga lo que dijo mi sobrina? Que nunca pasó nada. Eso dijo. Además de la condena a 14 años de cárcel que está cumpliendo por haber sido acusado de abusar de su ahijada, Fabro deberá afrontar otra causa que se está investigando en Paraguay en la que también se le imputa un abuso sexual contra una menor vinculada al entorno de su pareja Larisa Riquelme. Me pongo totalmente a disposición de la justicia si realmente es así como ellos dicen. Yo le voy a defender a mi hija y que hago saber esto Larisa a vos y a toda tu familia. Yo le voy a defender a mi hija contra quien sea, no me importa quien sea. La denuncia data de diciembre de 2017 cuando la nena, que entonces tenía cinco años, se presentó con su mamá ante la justicia de Asunción y relató el acoso padecido ante la psicóloga del centro de atención a la víctima del Ministerio Público Paraguayo. Según trascendió, la menor habría declarado que estaban en una habitación después de cenar y allí Favro se bajó el pantalón y le dijo que le dolía el miembro al que habría denominado Pilín, pidiéndole a la criatura que le diera un beso al mismo para ayudar a sanarlo. La palabra sexual de mi hija fue mami, mami, mi tío Johnny Favro me dice que tenía un andá en su pilín y que si yo le chupaba se iba a curar. Esta situación se dio días antes de que Favro fuera detenido en Puebla, México, por la Interpol a raíz de la acusación previa en su contra formulada por su aijada. La justicia paraguaya pidió su extradición pero hasta el momento fue rechazada. Si ella no contaba a su papá iba a hacer solamente lo que yo decía. La pregunta que él le hace a mi hija fue ¿vos viste? Y ella responde sí. ¿Él te mostró? Sí. ¿Vos tocaste? No. Larisa, yo vine acá a hablar del caso de mi hija. Vos estás defendiendo a Johnny. El caso estaba con la justicia. Que la justicia decida. A este oscuro panorama hay que agregarle el dato de que la primera situación delicada que llevó al ex futbolista a figurar en las páginas de policiales sucedió el mediodía del 2 de junio de 2010 en la localidad de Videla provincia de Santa Fe. Allí Fabro que venía manejando desde Asunción del Paraguay protagonizó un accidente de tránsito fatal en la ruta número 11 tras embestir a una mujer de 23 años llamada Mónica Beatriz de Peller quien murió en el árbol la joven viajaba en moto junto a su hijo de 5 años al que había ido a buscar al jardín de acuerdo a lo que trascendió Fabro circulaba en su Audi TT Coupé a 150 kilómetros por hora fue detenido pero unas horas más tarde recuperó la libertad la causa penal en su contra quedó finalmente archivada luego de que se llevara a cabo un acuerdo económico entre el jugador y el esposo de la víctima resolución a la que se llegó pese a la negativa del fiscal Juan Pablo López Rosas el argumento esgrimido en todo momento por el fiscal fue que Fabro había comprometido el interés público al incurrir en una conducta temeraria y rayana con lo delictivo con un gran desprecio por la vida humana y en el próximo bloque usted va a empezar a escuchar a los protagonistas mírelos obsérvelos fíjese en sus gestos saque su propia opinión este es un caso muy dramático en el próximo bloque empiezan a hablar los protagonistas doctor Albano usted es el defensor de Jonathan Fabro la tiene difícil da la impresión la denuncia acá la denuncia en Paraguay cuál es su ángulo cómo lo defiende esos mensajes de texto que parecen impropios pidiéndole fotos cómo cómo lo lo defiende bueno a ver ya estamos en la etapa en realidad de una sentencia como todo el mundo sabe nosotros recurrimos a la nueva cámara de casación este porque estábamos contrariamente a lo opinado por el tribunal entendíamos que no existía prueba refutable alguna que los indiquen realmente a Jonathan Fabro como como imputado del delito como realmente como autor de los delitos que se le imputaron si uno se pone a analizar la prueba en particular en realidad de lo que surgió del juicio y lo que había de la etapa de instrucción ningún elemento es contundente como para sindicarlo directamente y condenarlo a Jonathan Fabro él niega totalmente que le haya metido los dedos todo esto que es parte de la imputación sí totalmente y es más él amplió su declaración indagatoria durante el juicio hizo manifestaciones que no había no había podido hacer cuando tuvo la oportunidad de declarar ante la instrucción y aclaró ciertos puntos de la de la imputación como ser lugares circunstancias modos tiempos pero están esos mensajes que él dice que no existieron que son falsos los mensajes no salieron del celular de Jonathan Fabro eso quedó establecido y preestablecido pero la prueba pericial dice porque no están los mensajes en sí mismo hay capturas de pantalla hay capturas de pantalla correcto pero los peritos dicen sí son son capturas de pantalla auténticas y él dice no es verdad o sea está mal la pericia no el problema es que la pericia no dice eso a ver porque porque cuando se tomó el celular de la menor en realidad el perito fue concreto y conteste durante la audiencia porque fueron preguntas que le hizo la defensa fue concreto en decir que el celular había sido manipulado es decir hay programas que se han corrido dentro del teléfono celular para borrar toda información que tuviese ese teléfono celular o sea armaron captura de pantalla falsos es una probabilidad y se puede falsear la época porque eso ¿cómo es eso? el tema es que no se pudo determinar la época de los mensajes y tampoco sabemos si o no se pudo determinar si la fecha de los mensajes tiene que ver con la fecha en que cuál se hizo la denuncia ahora doctor Albano no es fuerte el hecho de que tenga la denuncia de esta sobrina y también una denuncia en Paraguay de otra menor bueno quiero aclarar algo respecto a la denuncia del Paraguay a ver nosotros estamos en contacto permanente comunicación con el abogado de allá relaciones hechos en particular perdón y le puedo llegar a decir que hubo mucha influencia de la denuncia del Paraguay respecto de el pretenso querellante la causa aquí denunciante de Jonathan Fabro o sea la persona de acá influyó en la causa de allá hay muchos mensajes de texto que se recuperaron de Whatsapp en los cuales indican y le indican a la denunciante en Paraguay qué es lo que tenía que decir o cómo debía decir las cosas para que esa denuncia prosperara a ver pero usted lo que piensa es que Jonathan Fabro jugador de fútbol con dinero etcétera etcétera lo que quisieron es sacarle dinero o lo que quieren es sacarle dinero es una probabilidad muy importante de hecho hay circunstancias que surgieron también de la audiencia de debate que nos hacen pensar en una situación particular económica o un beneficio que podría llegar a tener alguien pero por ahora no hay causa civil no hay una demanda de dinero no por el momento no entonces por ahora para usted digamos tiene algo de lógica también que quieren sacarle dinero a un famoso algo que ocurre un poco en el mundo no solo pero está el tema para mí los mensajes y bueno la denuncia en sí mismo todo eso tiene su peso doctor Alba no bueno el problema es que vuelvo a repetir o vuelvo a ser insistente en lo que surgió del debate porque mucho se habló durante la instrucción mucho se habló tras cámara en lo público en lo privado y a nosotros más que nada nos interesó escuchar a los testigos durante la audiencia de debate y nos encontramos con testimonios de la familia directa de la menor que se contradicían entre sí por ejemplo se vislumbró que el celular llega a la instrucción dañado o roto y hubo contradicción entre los testigos que fueron de parte digamos de la familia de la menor los cuales indican que el celular bueno se rompió en tal momento pero se rompió en tal otro no se rompió en tal otro pero son como episodios que no dañan digamos lo central que es la declaración de la sobrina en la cámara bueno el problema y déjeme disentir con usted justamente es que a partir de los testimonios que se dieron en el debate todo lo que la menor describe como situaciones no pudieron ser probadas ninguna ninguna desde la posibilidad de un automóvil de un color determinado después resultaba que era otro pero él dijo que bueno porque una de las de las escenas es en un auto cuando iban a buscar unas valijas ¿cierto? circunstancia que nunca existió quedó corroborado él dice que no existió y del otro lado dicen si mire fue a buscar valijas seis veces en total bueno eso dice la sentencia si y lo cierto es que se hablaba de que en realidad había ido a buscar valijas porque las había extraviado si están los informes incorporados a la causa de todas las aerolíneas de tanto nacionales como internacionales en los cuales en ningún momento Jonathan Favro perdió ninguna valija pero el fallo dice que sí que se hizo oportunidades fue a buscar valijas que no habían llegado a ver eso no es cierto justamente fue motivo del recurso de casación ahora que interpone esta defensa con más de 120 páginas de argumentación y sustentación de la la digamos la veracidad que toma el tribunal sobre ciertos testimonios de los cuales no existe por eso la contrariedad en la cual nos encontramos porque no hay prueba y ellos lo consideran como tal y bueno en todo caso en una ocasión fue a buscar valijas no señores tiene que hacer algo concreto que acá tenemos un problema digamos en cierto sentido de que la penetración se da en forma oral y entonces hay poca verificación llamémoslo física sí por supuesto estamos de acuerdo en eso entonces sin embargo hay como un estudio ginecológico en la causa bueno el estudio ginecológico ya le digo que dice que la menor no presenta ningún tipo de lesión de ninguna índole con lo cual en realidad se descartó totalmente la penetración o un abuso sexual con penetración que digamos que es una exigencia de una figura para grabarla sí el testimonio de la médica forense que vino al juicio que fue pedida por la defensa también fue categórica pero categórica y la querella insistió en tipo de frotamientos roces un montón de circunstancias como para involucrar el delito de un agravante de ese delito y la médica fue contundente no señor eso no se dio nunca ajá entonces ahí le parece que en eso hay mentira en esa parte es que no solamente se terminó que hubo mentira en eso sino que surge del relato de la menor en cámara Gesell sino que a partir de lo que sucedió en el juicio de la declaración de los testigos vamos descartando es decir por qué creerle una cosa y las otras no es cierto que él argumentó que la sobrina no conoce su cuerpo porque si no hubiera hablado del tamaño de su miembro etcétera ¿es cierto que él argumentó eso? no en realidad no es cierto fue una estrategia de la anterior defensa que estuvo en la instrucción y por recomendación de esta defensa durante el juicio oral no se tocó no si se tocó y él aclaró cuál era el sentido de las frases que él había utilizado porque entendíamos que no era lo correcto sino una digamos una por parte de la defensa anterior una estrategia una estrategia propuesta ante la declaración indagatoria en el juez de instrucción pero nosotros entendimos que no es lo correcto y por eso en el juicio fue aclarado entonces igual está en una situación muy pero muy difícil ¿a qué a qué lo atribuye usted? es decir fue condenado en el juicio no lo tiene fácil en casación la verdad está en una situación muy complicada no es fácil no es sencillo tiene otra denuncia en Paraguay es decir tiene tiene como un tiene fuertes cosas en su contra sí el problema es que a ver el problema es la diferencia entre encontrarnos con fuertes cosas y con realmente la verdad de lo que ocurrió o lo que no ocurrió justamente está a partir que nosotros entendimos y lo dijimos en el recurso de casación que el fallo fue déjemelo decirlo de esta manera como para una tribuna o para dejar la opinión pública tranquila de que se cumplió con lo que dice la ley pero en realidad creo que el tribunal no lo fundamenta como corresponde el fallo hay muchas falencias una pena tremenda sí pero usted imagínese que venía con un requerimiento sobre 14 hechos y lo terminaron condenando por dos entiendo es decir a ver en la perspectiva defensista o en la perspectiva que uno propone una defensa entendemos que por qué creerle a los 14 y ahora solamente creemos en dos hechos entonces por qué los otros 12 no o por qué los otros 10 no o por qué los otros 7 no entonces por eso hablo de una falta de fundamentación o una vaga fundamentación del fallo para determinar ciertos hechos que no ocurrieron su mirada entonces es esto es mentira no existió y a la piba la prepararon nosotros no decimos que la niña miente sino que falta a la verdad a ver cuál es la diferencia bueno la diferencia es que hay ciertas circunstancias que ocurrieron durante el debate y por la prueba que se logró incorporar que la vida familiar de la menor dentro de la casa o dentro de la vivienda nos encontramos con situaciones de totalmente ausencia de la madre del padre de algún mayor o de alguna persona mayor de edad que pudiera entre comillas controlarlos o por lo menos dirigir su camino como menores que son también es cierto que se hacían muchas fiestas ahí adentro usted lo que dice es que se hizo como una especie de fantasía ella y después fue alentada puede haber ocurrido tranquilamente puede haber ocurrido doctor Albano muchísimas gracias por favor gracias a usted enseguida escuchamos la otra campana ya escuchamos una voz vamos a escuchar otra el doctor Gastón Marano es el abogado de la querella es decir usted representa a la familia de la niña abusada correcto es decir a la madre básicamente o uno representa también a la niña en sí mismo uno representa a la niña la madre en realidad es la representante legal que me contrata por una imposibilidad natural de la niña debido a su edad de contratar directamente un abogado pero la representación es de la víctima por la querella vamos a ver lo que surge de la causa las contradicciones y enseguida después hablamos con el doctor Marano de la niña de la niña de la niña Gracias. 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 Y ella dijo que no, por su parte, además de negar que hubieran estado a solas en su coche al sostener que se manejaba siempre con un chofer, argumento que fue desmentido, Favro recurrió a desplegar una curiosa maniobra. Planteó ser poseedor de un miembro viril de un tamaño más grande de lo normal, por lo que, según su parecer, de haber cometido el abuso del que se lo acusaba, no había forma de que la menor no hubiera hecho referencia a esta supuesta característica de su anatomía. Incluso el entorno de Favro recurrió a esgrimir esta cuestión en conversaciones extraoficiales con periodistas para defender al acusado. ¿Y si es mentira todo lo que se dice? ¿Y qué nos devuelve después todo el daño que nos están haciendo? Nunca le pregunté si es cierto o si es mentira, simplemente él baja la cabeza, agacha la cabeza y dice, ¿por qué a mí? Esa es su pregunta de siempre, hasta hoy día, ¿por qué a mí? En una instancia más avanzada del juicio, cuando el creyente Gastón Marano se refirió a esta declaración de Favro consultándole qué había esperado lograr al hablar del tamaño de su pene, el acusado le respondió a regañadientes que sólo formó parte de una estrategia en busca de demostrar su inocencia. La perito psicóloga determina, después de escucharla en cámara Gessler, que al rato la menor es verosímil. Ahora, el problema que tenemos es que afoja, y perdón, en cámara Gessler, la menor dice que habría habido acceso carnal. El problema que tenemos es que esto se da de bruces contra lo que dice el cuerpo médico forense, afoja 98. Entonces, acá eso nos permite llegar a dos conclusiones. La primera conclusión es que el rato de la menor no es verosímil. Y la segunda conclusión es que el método que la psicóloga utilizó para determinar la verosimilitud del rato es equivocado. El entorno de Favro hizo circular por las redes sociales el resultado de una pericia realizada a la víctima en 2018, donde se dejaba constancia de que la niña no presentaba lesiones ginecológicas, porque no había sido penetrada. Sin embargo, a pesar de que no se le imputó al ex futbolista ninguna penetración vaginal, los jueces calificaron a la penetración oral como acceso carnal, lo cual figura entre los cargos por los que Favro fue encontrado culpable. Doctor Marano, estos casos son muy difíciles de probar. Es más, he charlado con psiquiatras que dicen que los niños no mienten, y psiquiatras que dicen que los niños fabulan y mienten, que hoy la televisión deterioró eso de que los niños no mienten. ¿Cómo puede probarse o cómo se probó el caso de Jonathan Favro? Bueno, es un caso que tiene una particularidad. Es decir, en la mayoría de los abusos sexuales infantiles, aquello con lo que contamos es el relato de la víctima y nada más. Aquí había copiosa otra prueba que fue evaluada. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo intercambios de mensajes entre la víctima y su agresor. En el mensaje le dice, mandame fotos, ¿no es cierto? Correcto. Él dice que es falso el mensaje, ¿no es cierto? El expediente dice que no. Que no. Hay una pericia informática porque no se retuvo, digamos, no está el mensaje en sí mismo, sino hay una captura de pantalla. Correcto. Esto es, las conversaciones existieron, la propia niña las borró, producto de la vergüenza. Estos son delitos vergonzantes sobre la víctima, especialmente con una víctima de la edad de la que estamos hablando. Pero lo que permaneció en el teléfono fueron una serie de capturas de pantalla de cuando ella anoticia de esto a una compañera de colegio a través de un sistema de mensajería que se llama WhatsApp, que automáticamente guarda esa captura. Sostuvo una de las defensas de Favro que estas capturas podrían haber sido inventadas. De hecho, existen programas y remitió uno para fabricar estas capturas. Nosotros participamos de una pericia a través de un perito de parte, con un perito público también, que consta a fojas 1080 del expediente y en donde ambos peritos, tanto el perito público como el perito de parte, concuerdan en que es materialmente imposible fabricar esas conversaciones. En los mensajes, Favro le decía, mandame una foto, ¿no es cierto? Mandame, se entiende que es foto desnuda. Porque él progresivamente le va pidiendo que aumente la identidad. En primer lugar, se asegura que no haya nadie cerca. Le pregunta si está la abuela o si está sola. Y con posterioridad al pedirle una foto y cuando la niña se la manda, luego le pide una de más abajo y luego una, digamos, de mayor intimidad. Cosa a la que la niña no cede. Entonces, ¿eso lleva a la conclusión del abuso sexual? ¿Cómo es el camino hacia ahí? De ninguna manera. Como te estaba diciendo antes, lo cierto es que vos tenés un primer elemento de prueba. Sí. El testimonio de la víctima. Desde ya no corresponde decirle a una nena de seis años o siete, mandame fotos, etcétera, etcétera. Desde ya que no... De ninguna forma. Si te parece, reestructura el camino de la prueba. Primero había el relato de esta niña, que fue escuchada en cámara, Gessel, esto es con la presencia de un psicólogo que ha entendido que era verosímil ese relato. Además, la niña fue sometida a test tanto psicológico como psiquiátrico. Ambos concluyeron que presenta sintomatología de victimización sexual. Sí. Esto es, es imposible que un niño fabule eso o lo represente. Y eso depende porque los psiquiatras de uno y otro lado terminan diciendo las cosas contrarias. Es cierto que uno puede encontrar opiniones diversas respecto al contenido de verosimilitud y que implica. Pero los exámenes posteriores apuntan a que la niña presenta cicatrices psicológicas propias de haber sufrido abuso sexual. Esto es como si una persona quisiera pretender o hacer de cuenta que estuvo en la guerra y que padece un trastorno postraumático propio de la guerra. O sea, es por lo menos pensar demasiado de una niña de esas características. Y yendo a lo que me preguntabas, estos mensajes de texto son también un indicio. ¿Prueban el abuso de la manera en la que se articuló? No, son simplemente un indicio. El problema que es que, como vimos en el informe, la ginecología en este caso no puede demostrar una penetración vaginal porque no la hubo. Pero es igual de abuso el sexo oral. Y es, pero tiene el problema de que muy difícil de probar o digamos imposible de probar. Absolutamente. Médicamente, por llamarlo de alguna manera. Pero en este caso, como te decía, tenemos incluso muchos otros indicios que van en el mismo sentido y que los jueces han ponderado. Esta niña le había comentado lo ocurrido a cuatro amigas de su edad distintas. Relataron en el juicio, no las niñas, sino sus madres, quienes con posterioridad se habían enterado. Estas niñas fueron y le confesaron. Una en particular, la primera que lo sabía. Mamá, tengo un secreto que contarte. Ahora que voy a omitir el nombre de la niña, por supuesto, mi amiga lo contó, te lo puedo decir. Y hacía por lo menos un año atrás. Alrededor del tema fabulación. El problema con este caso en particular... Digamos, hacerse la película, este ídolo, porque era el ídolo familiar, era el de plata, el que jugaba al fútbol, el que tenía la novia modelo, etcétera, etcétera. ¿No puede haber una fabulación del estilo de es mi novio, algo por el estilo o es imposible? Con esta carga probatoria te explico por qué creo que es imposible. Digo, vos tenés la cámara GESEL y los exámenes psicológicos con posterioridad. Tenés el propio examen psicológico perpetrado sobre Fabro, que nos da cuenta de que tiene una personalidad complicada a nivel psicosexual. Por otro lado, tenés relatos amigas un año antes. O sea, hasta ahí pensar que una niña de esta edad armó todo eso... Y mensajes que él niega, pero que las pericias dicen que son ciertas, con lo cual se demostraría de alguna manera que mintió respecto de los mensajes. De eso no cabe ninguna duda. No cabe duda. Y tampoco cabe duda que mintió respecto del uso del celular. Él negó haberlo usado en los últimos tres años. Sí. Y lo cierto es que se probó, más allá de toda duda, que ese celular venía siendo usado por él. Entonces, para concluir, aunque todo esto hubiese sido maquinado por la cabeza de una niña con una habilidad extraordinaria para simular frente a psicólogos y psiquiatras tener un padecimiento que no tuvo, y esto se le hubiera ocurrido hace mucho más de tres o cuatro años, que era lo que sus amigas lo sabían, aparecen también esos mensajes, que son una prueba objetiva que nos demuestran un comportamiento impropio de un adulto con una niña. El cargo probatorio es alto. En el próximo bloque, igual quiero seguir charlando con usted con algo que tiene que ver con las pruebas y con, digamos, algunos otros elementos que hay en esta causa. Mientras tanto, esta era la vida de Jonathan Favro antes de esto que estamos hablando. La primera vez que el nombre de Jonathan Favro ganó un espacio en los medios fue en octubre de 2003, cuando a los 21 años tuvo un buen desempeño en la victoria de Boca Juniors sobre Colón de Santa Fe, partido que le permitió al Yeneise acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Favro había debutado un año antes en primera, luego de pasar por las inferiores de Argentinos Juniors y formarse en el Club Parque. Sin embargo, este volante ofensivo de buena pegada no logró encontrar un espacio en un Boca plagado de figuras que en ese momento dirigía Carlos Bianchi. El ahora exfutbolista tuvo una trayectoria fluctuante dentro del campo de juego, que lo llevó a conjugar éxitos deportivos tanto en Colombia como en Paraguay, con algunas experiencias menos satisfactorias en su paso por Brasil, Chile o cuando jugó en River Plate durante 2013. Con mucha ansiedad, mucha ganas de que llegue el primer partido también, de poder jugar acá y ya debutar, ¿no? Y la expectativa ya de venir acá, de conseguir un título. Para el momento en que se disputó el Mundial de Sudáfrica en 2010, Favro era ídolo en el Club Guaraní de Paraguay. Había tramitado la ciudadanía de ese país y formaba parte de la selección paraguaya. Le queda otra vez a Favro, Jonathan, con Arizala, entre dos hombres, le pega a Favro... ¡Gol! En las tribunas, alentando al equipo que en ese momento dirigía Gerardo Martino, se destacó la presencia de la modelo Larisa Riquelme, quien a fuerza de llamar la atención de los medios con provocativos escotes, terminó siendo conocida como la novia del Mundial. Meses más tarde, la atractiva joven comenzó su relación sentimental con Favro. La pareja se destacaba habitualmente tanto en publicaciones como en programas de espectáculos de la televisión paraguaya. Que las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos los amores estamos juntos, todos los dos Hacia mediados de 2016, la realidad futbolística de Favro ya no era la misma. En busca de un cambio de aire, decidió continuar su carrera futbolística en México, país en el que ya había estado jugando en 2006. Ese sería el final de su trayectoria, ya que un año más tarde, terminó siendo arrestado bajo la acusación de haber abusado sexualmente de su ahijada. Doctor Marano, difícil remar contra, así, una figura pública, así, muy conocida, jugador de fútbol. Sí, generalmente en los delitos de intimidad que involucran a niños hay una simetría de poder esperable entre el abusador y la abusada. En este caso en particular, aparte de esa simetría, nos encontramos con que es una figura, por supuesto, de gran caudal económico, de gran acceso a medios, y esto fue lo que llevó a que la propia familia de la niña a comenzara este proceso con miedos e inquietudes. Ahora, están los que dicen que ser famoso te juega en contra en estos casos. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo cierto es que este tema pasó por las manos de cuatro jueces distintos. El juez de instrucción, Kian Zabalía, y los tres jueces del tribunal oral. Y los tres tuvieron exactamente el mismo criterio. Yo, siendo absolutamente sincero, siento que no se le ha prodigado ni ningún favor, ni ningún demérito por ser famoso. Siento que en eso fue un triunfo de la justicia. Se lo trato como cualquier imputado. ¿Y cuáles eran los problemas, los temores, digamos, desde su accionar en esta causa judicial? El temor de toda víctima de este tipo de delitos es que no le crean. Ese es el primer temor. No importa que estemos hablando de una mujer adulta o de una niña, yo trabajo seguido con delitos de intimidad, ese es el primer problema. El segundo temor tenía que ver con la enorme exposición del propio Favro. Pero él no habló mucho del tema. No, lo cierto es que salió, si se quiere, un coro de familiares cercanos a hablar mal de la niña. Se la ha tratado de mentirosa, se han publicado... Sí, sí, he visto que hay cosas en las redes sociales diciendo que la niña era descarriada o algo por el estilo. Como si eso pudiera justificar un abuso sexual. Digo, sigue siendo la vieja teoría de desacreditar a la víctima por lo que tenía puesto o por la hora a la que salió de la casa. Esto es especialmente macabro. Él incluso hizo una cosa así tremenda que es decir, ella nunca me vio desnudo porque yo tengo un tamaño inusual, etcétera, etcétera. Digamos, peleó con esas armas también. Sí, yo te hago una pregunta reflexionando sobre eso. A vos te parece de una psicología ordinaria que una... Quiero decir que funcione con absoluta normalidad. ¿Que alguien piense que una niña de 6 o 7 años tiene parámetro de comparación para entender qué miembro masculino es normal y cuál es anormal? No, ahora que usted me lo plantea, no. Pero esa es la mente de él. No la mente, digamos... Él ahí está peleando por su libertad de alguna manera. Está en el penal de Marcos Paz y ahora está pelando, la está peleando. Sin duda. Y tiene que hacerlo. Y de alguna manera el pronóstico es malo para él o no. Ustedes no se conformaron con los 14 años de prisión. No, yo entendí que la punición debía ser mayor. Es decir, dado que hay 5 hechos que fueron comprobados, la pena, vos sabés que las máximas son acumulativas. Podía ir hasta los 50 años de prisión, la máxima que prevé nuestro ordenamiento. Nosotros entendimos que dentro de ese margen, de 8 a 50, correspondía una punición intermedia de 24 años, que fue lo que solicitamos. Finalmente, el tribunal oral, que ha sido correctísimo y esto, debo decirlo, entendió que debía ubicarse en los 14 años. Un poco por encima de lo que pedía la fiscalía y por debajo de lo que solicitaba la querella. Por eso hemos recurrido esa resolución, más allá del enorme respeto a los tres jueces del tribunal oral, que se los tengo porque se han comportado con absoluta corrección. ¿Qué pasa con la causa de Paraguay? ¿Digamos, se utilizó como argumento también acá o eso no se utiliza? No, en lo más mínimo. No fue tocado ese tema, dado que lo que se está investigando en Paraguay es extraño a la investigación argentina. Es decir, no deja de ser un indicio, pero por fuera del expediente, el hecho de que tenga múltiples imputaciones. De todas maneras, esa causa no fue certificada ni agregada a la Argentina, a pesar de que yo había solicitado que así fuera, el tribunal entendió que no era prueba conducente. Así que no fue evaluada esa causa que tiene en Paraguay. ¿Hubo una ofensiva sobre la niña? Sí, absolutamente. ¿De qué tipo? Calificarla de mentirosa, publicar en las redes sociales un informe ginecológico de una niña preadolescente. Podés imaginarte que hay pocas cosas más macabras que puede hacer un adulto que exponer detalles de la fisonomía de una niña en una red como Twitter. Y, por supuesto, todas las descalificaciones que escuchamos por parte de personas cercanas al imputado. Me imagino que él argumenta que gran parte de esto es para sacarle plata. Hay una causa civil, me imagino, ¿o no? No, no existe una causa penal. No ha existido en esto una causa civil, no ha existido jamás en el relato de la familia una pretensión económica desde el comienzo y hasta ahora. Por lo tanto, eso queda en el campo de los elementos casi mediáticos que se han utilizado para defenderse, porque eso no se ha traducido al expediente. No se ha podido fundamentar, ni siquiera... Lo que sucede es que suele ocurrir. Puede ocurrir, no ha sido el caso. Termina habiendo después una causa civil, en general. Que además es justo, no hay por qué considerarlo injusto. En lo más mínimo, lo cierto es que hasta ahora nadie, abogado de la creencia, me ha hecho ese planteo. Tampoco me dedico al derecho civil, imagino que planteo iría por otro lado. Pero no ha existido deseo económico de la familia. Se ha planteado algo por otra vía, como que había un disenso económico con el padre de la niña, porque tenía una conexión comercial con el propio Fabro. Pero nunca eso pudo traducirse en una explicación clara sobre por qué alguien le haría esto. Así como él se ha preguntado tantas veces por qué a mí, según han relatado los familiares, le aseguro que quien se pregunta por qué a mí es la propia víctima y nadie más. ¿Cómo está ella? Ella tiene como 13 años ahora, ¿no? Sí, aproximadamente. Ella comenzó un trabajo psicológico fuerte en el Hospital de Niños. Asiste a un hospital público en donde la licenciada Osuna la ha acompañado desde el comienzo. Y está llevando una vida, por supuesto, lo más normal que se puede esperar ante una niña que ha sufrido esto y que ha tenido un cierto nivel de exposición. Por supuesto, el diagnóstico es reservado, va a requerir mucho más tiempo de tratamiento y uno nunca sabe si alguien sana por completo este tipo de cosas. Gracias, doctor Marano. A usted. Bueno, han escuchado las voces, han visto los gestos, los argumentos. Tienen los elementos en causas que son tan difíciles. Acá lo objetivo, lo absolutamente objetivo es que un juez de instrucción y tres jueces de un tribunal oral determinaron que Jonathan Favro es responsable, es culpable y lo condenaron a una pena durísima. Piense que un homicidio son ocho años de prisión, aquí 14 años de prisión por abuso sexual. Es decir, son penas muy duras y intervinieron hasta el momento cuatro jueces. Hay una apelación dando vuelta, pero esa será otra historia. Nos vemos en la próxima. Gracias.